Música Me llamo Nicolás Villalobo, estudio Ciencia Política en la Universidad Nacional de La Matanza. No pude quedarme a estudiar en Catamarca debido a que la universidad me quedaba lejos y tampoco tenía posibilidades económicas de poder costearme un viaje hasta allá y la estadía y lo que sería alquileres y demás. Música Si la universidad no fuese gratuita, la verdad que muchos chicos como yo, en misma condición, que no necesariamente hayan llegado desde el interior del país, pero que también vivan en el conurbano y tengan escasos recursos, por ejemplo, no hubieran podido nunca llegar acá a la universidad. Que la universidad sea gratuita significa que los estudiantes no paguen aranceles para poder hacer sus estudios. Bueno, Nico, ¿cuántas materias te anotaste este cuatrimestre? En cuatro, este cuatrimestre. Bueno, acordate que tenés que mantener la regularidad para mantener la beca. La Universidad de La Matanza, entre los programas que tiene de complemento para ayudar a la quita aranceles, tenemos, por ejemplo, becas que son becas económicas, becas de apuntes, becas de comedor, becas para deportes, becas para hacer idiomas. Son un sistema de becas propio que tiene la universidad, con recursos y fondos propios, que ayudan al estudiante a que su tránsito por la universidad sea un poco más simple y más acompañado. A veces sí pienso cómo hubiera sido mi vida sin la universidad. Quizás hubiera seguido trabajando la tierra como hacen mis abuelos, por ejemplo. Ese sentido de pertenencia que se produce y esa transformación que se produce en una casa, en un hogar, cuando un alumno va a la universidad pública, debe estar acompañado. Y la universidad no es ajena a este acompañamiento. Quizás no hubiera perseguido realmente mi vocación o mis sueños y que gracias a la universidad lo puedo hacer. La gratuidad es realmente la única herramienta de transformación social del estudiante que pasa por una universidad pública, pero también de ese núcleo familiar de esa ciudad o de ese país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!